Antes de nada, quiero desearles una feliz Navidad, esperando que estén en unión de sus seres queridos y que este día especial haya servido para reflexionar. Esta será una edición súper especial. Cuando comenzamos a hacer programas con niños talentos, jamás imaginamos la gran acogida que íbamos a tener. Cientos de cartas de niños de todo el país, pequeños que nos llaman y nos cantan al teléfono, interminables colas que se forman en la puerta del canal los días del casting y varias horas de ensayo, en fin, un arduo trabajo para un gratificante resultado. Y eso lo comprobarán esta noche. Tendremos en el escenario a nuestros mejores niños talento, aquellos que nos dejaron con la boca abierta al oírlos y que hoy unen sus voces para interpretarnos las mejores canciones de Navidad. La Virgen se está peinando entre cortina y cortina, sus cabellos son de oro y el peine de plata fina. Pero mira cómo beben los peces en el río, pero mira cómo beben por ver a Dios nacido. Beben y beben y vuelven a beber los peces en el río por ver a Dios nacer. Pero mira cómo beben los peces en el río, pero mira cómo beben por ver a Dios nacido. Beben, beben y beben y vuelven a beber los peces en el río por ver a Dios nacer. Vigilaba pañales y los tienen el romero, los pajarillos cantaban y el romero floreciendo. Pero mira cómo beben los peces en el río, pero mira cómo beben por ver a Dios nacido. Beben y beben y beben y vuelven a beber los peces en el río por ver a Dios nacer. La Virgen se está peor, pero mira cómo beben los peces en el río, pero mira cómo beben por ver a Dios nacer. Beben y beben y vuelven a beber los peces en el río, pero mira cómo beben por ver a Dios nacido. Beben y beben y vuelven a beber los peces en el río por ver a Dios nacer. Pero mira cómo beben los peces en el río, pero mira cómo beben por ver a Dios nacer. Beben y beben y vuelven a beber los peces en el río por ver a Dios nacer. Beben y beben y vuelven a beber los peces en el río por ver a Dios nacer. Gracias por ver el casting hasta estos días, pues me siento muy feliz porque realmente se ha visto todo el empeño y todo el trabajo que han hecho todos de esta producción para este programa para que salga lo mejor posible. ¿Y en tu caso? En mi caso yo me siento realmente emocionada porque todo empezó como un juego y agradezco a todo Canal 2, agradezco por darnos estos apoyos a todos los niños del Perú y del mundo por hacer realidad un sueño, que es cantar, que todos lo llevamos dentro. Y aquellos niños que hoy Navidad, a todos los niños que desean cantar, que no se lo guarden dentro, sino que sepan que acá hay un apoyo y especial a ti Marita. Gracias. No, gracias a ustedes, al contrario. Bueno, Nicole, y en tu caso, después de haber cantado tantas canciones de moda, ¿sientes una emoción especial al interpretar una canción de Navidad? Sí, en realidad esta canción ya la había conocido, ¿no? Hace tiempo cuando era niñita la cantaba en el colegio. Y volverla a cantar, pero de una forma diferente, ¿no? Con ellas dos que realmente cantan muy bonito, es algo especial, se siente muy bien. Y bueno, también está con nosotros mi hija Fiorella, que ya ha debutado ampliamente en grandes conciertos. Hace dos o tres domingos ya sería, tuvimos en Vida El Salvador, un gran evento, con más de 3.000 personas. Dicen que estuviste espectacular. Bueno, sí, ¿no? Ante todo, saludarte, ¿no? Y bueno, nuevamente, me siento muy contenta, ¿no? Estar grabando, estar junto contigo. Bueno, sí, Vida El Salvador fue muy bonito, ¿no? Fue mi primera vez aquí en Lima de participar y con tanta gente y con muchos artistas conocidos. Y acá también está con nosotros Luis Miguel. ¿Qué canción cantaste la vez pasada que viniste a moda? ¿Cuál fue? Aguamarina. ¡Aguamarina! ¡Gracias! Bueno, él también nos va a acompañar con una canción de Navidad. ¿Cuánto está? ¿Qué gustaría que te regalen por Navidad? Juguetes. ¿Cuál es el juguete que más quieres para esta Navidad? Un carro. Es lo que más te gusta ahora. ¿Algún personaje de la tele te gusta, o sea, de dibujos animados? Goku a veces, pero... Ya no se vio todo.